Hola, Leo. Hoy es martes 30 de abril de 2019 y, por lo tanto, último día del mes. La energía vibrante que te envuelve ahora te ayuda a entender mejor lo que está sucediendo en tu vida. Es vital que pienses con la cabeza y sientas con el corazón, porque si lo haces a la inversa, estarías cambiando todo y cometiendo fallos. Realizarás una tarea complicada en un tiempo menor del esperado. Hay sorpresas en tu vida laboral y, aunque hoy martes no estés trabajando, o quizás si eres de los leoninos o leoninas que están en el paro o buscando empleo, muy pronto se te presentarán ocasiones para demostrar tu capacidad en la posición que estés ocupando o que vayas a ocupar. Vas a pasar una buena parte del tiempo terminando proyectos y haciendo planes para las próximas etapas. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, mantén tu equilibrio en todo momento. La mente y el cuerpo funcionan al unísono y, si una parte está desarmonizada, la otra también sufre. Aparta unos 15 minutos al día para efectuar profundos ejercicios respiratorios y meditativos y también de concentración, que te ayuden a restablecer tu armonía interna. En cuanto al trabajo, en estos días tendrás la oportunidad de reevaluar tu vida laboral efectuando los ajustes que sean necesarios para que puedas avanzar en tu vida profesional y conseguir todavía más de lo que podías esperar. A nivel económico, las cualidades positivas de tu signo te ayudarán en esta etapa para alcanzar ese destino económico que, con tanto esfuerzo, has ido labrando en estos últimos meses. Si hay cualquier tipo de valía, habrá una remuneración económica en camino que te vendrá perfectamente bien. Además, la influencia del planetoide Ceres continúa atrayendo hacia ti la abundancia. En cuanto al amor, en el plano amoroso se presentará una ocasión propicia para demostrar tus sentimientos. Si te dejas impresionar por las apariencias, podrías cometer algún fallo o algún grave error. Por favor, durante este ciclo astrológico hay quien se te acerca diciendo cosas que no son ciertas, que pueden sobre todo manipular la relación que estés teniendo. En cuanto a si estás soltero o soltera, quien menos pensabas te declarará sus sentimientos y te asombrarás de no haberte percatado antes con lo inteligente que tú eres. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, equilibrada, y eso te permite ver las cosas desde un prisma más equilibrado. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la forma directa y sensata con la que abordas los temas más complicados y difíciles. Cuidado también con la situación de asumir que si alguien no te ha contactado recientemente es porque no le interesas. No olvides que cada persona lleva sus tiempos. No todo el mundo es Leo en este planeta. Hay 11 signos más y un montón de gente, así que cada uno lleva sus circunstancias a su modo. Cuidado también con desconfiar y no conceder el beneficio de la duda a los demás. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día de mucha claridad mental y vas a poder efectuar tus dotes y pesquisas de una forma excelente, así que todo lo que tengas que estudiar vas a poder hacerlo a la perfección. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio tienes alegría, estabilidad y paciencia, armonía. En segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes paciencia también, pero mucho sentido del humor. Os podéis llevar. Genial. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, Leo, tienes un día excelente, armonioso, feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Leo. ¡Hasta mañana!